¿Estas por construir y tienes un terreno inclinado y no sabes cómo realizar las cimentaciones y las bases porque todos los vídeos que encuentras son vídeos de terrenos planos y regulares? ¿Tienes tu terreno inclinado y no sabes cómo realizar la cimentación para este tipo de desnivel o cualquier tipo de desnivel que tengas? En este vídeo te voy a explicar cómo puedes realizar las cimentaciones o bases para tu construcción cuando tu terreno es inclinado. Hola, bienvenidos a Arquitecto Gratis, yo soy Halet y en esta oportunidad te voy a explicar cómo debes de realizar las cimentaciones para tu terreno inclinado. Ven, acompáñame, que vamos a empezar. ¡Manos a la obra! En este vídeo no vamos a hablar sobre las distancias que deben de existir entre columna y columna dependiendo de la cantidad de niveles o pisos que tenga tu construcción. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo debes de realizar la cimentación en terrenos inclinados, no importa el terreno que tengas. Si quieres saber dónde poner las columnas dependiendo de las distancias y medidas de tu terreno, te dejo un vídeo aquí para que sepas cómo lo tienes que hacer y qué distancias debes de tener entre columna y columna. Después puedes volver a este vídeo y te sigo explicando cómo puedes hacer las cimentaciones para terrenos inclinados. Existen varias formas de realizar las construcciones en terrenos inclinados. Una vez que ya sepas dónde ubicar las columnas, lo importante es determinar los niveles que va a tener tu construcción. Si quieres que tu construcción sea de un solo nivel, no importa la inclinación que tenga este terreno, puedes tomar como referencia el camino o calle que se encuentra de acceso a tu terreno y a partir de este nivel puedes empezar a distribuir o a seccionar a cortar tu terreno en varias partes dependiendo de las distancias que deban de existir entre columna y columna. Una vez que hayas determinado cuáles son las distancias que debe de existir entre columna y columna, la base o excavación que debes de realizar siempre va a depender de la altura que tenga tu construcción y la medida de la zapata o plinto como se conoce aquí en Ecuador va a variar dependiendo de la altura también. Te dejo un vídeo donde te explica mejor qué dimensiones debes de tener dependiendo de las alturas aquí. Una vez entendido qué medidas debes de tener de zapata y qué distancia debes de tener entre columna y columna, podemos crear una retícula imaginaria que va a determinar la altura de tu construcción y los apoyos necesarios vigas que van a soportar tu siguiente elemento que puede ser una losa de hormigón, puede ser una losa metálica o un entablado de madera. Para conseguir un solo nivel marcamos como primer nivel de la calle la altura que te determine tu calle de ingreso y a partir de este nivel siempre debemos de dejar un escalón por encima de este nivel para poder desaguar todas las instalaciones que tengas en el interior o para que cuando exista precipitaciones, lluvias, agua, no se vaya a ingresar en el interior de la vivienda o de la casa. De esta forma empiezas a conectar cada uno de las columnas siempre hay que conectarlas en sus dos sentidos en un sentido Y y en un sentido X en cualquiera de los dos sentidos. En este caso este terreno tiene 16 metros de profundidad se ha dejado unos retiros o espacios de seguridad para jardines, estacionamientos, etc. de 3 metros en la parte de adelante y 3 metros en la parte de atrás. Con esto nuestro terreno, nuestra área de construcción de casa va a quedar de 10 metros. Las columnas estarán a los costados y a la mitad, pero en este tipo de construcciones te queda un espacio por la parte de la parte de la cimentación, te queda un espacio abierto. Esto lo puedes resolver de dos formas o lo puedes dejar abierto. Si estás en zonas muy cálidas o en zonas muy frías también, el hecho de que el aire pueda pasar por la parte baja de la casa hace que las construcciones sean más frescas, pero puedes tener el problema de que se te pueden meter animales, puedes tener mucha suciedad en la parte baja y no lo quieres dejar de esta forma. Lo puedes cerrar con paredes macizas o con cualquier otro tipo de elemento que permita el paso de la ventilación. Cuando se realiza este tipo de cimentaciones para construcciones a desnivel, las vigas que van a soportar la losa y que van a estar unidas entre columna y columna deben de tener unas distancias mayores que si se apoyaran en un muro de contención. Si haces unos muros para poder apoyar estas vigas, ya las vigas no van a trabajar en el aire y se van a poder apoyar y transmitir el peso de la construcción al piso o terreno existente. Tenemos otra forma de hacerlo. Aquí podemos ver con mayor detalle cuáles van a ser las bases y cimentaciones necesarias para poder realizar esta construcción. Tenemos una serie de elementos de zapatas o bases que son de distintas formas. Unas son con las columnas a un costado, las otras son con las columnas a la mitad y las otras son con las columnas al otro costado. Si quieres ver cómo se realiza el armado de este tipo de columnas dependiendo de la ubicación en el terreno, no te pierdas el siguiente vídeo donde vamos a tratar este tema. Y si ya lo hemos tratado, el enlace te lo dejo aquí. ¿Pero qué inclinación tiene este terreno? Este terreno tiene una inclinación desde su punto de ingreso vehicular o calle de acceso hasta su parte posterior del terreno. Tiene una inclinación de 2.31 metros, que esa es la inclinación que tiene este terreno en particular. No importa la inclinación que tengas, puede ser mayor o menor, siempre puedes utilizar este sistema. Este sistema se conoce como pilotes. Esta es una cimentación hecha a base de pilotes, que son en realidad unas columnas que crean una plataforma por encima del terreno existente y no tienes que realizar excavaciones ni movimientos de tierra excesivos. Vamos a ver cómo se realiza el mismo tipo de sistema de cimentación, que se llama pilotes, con terrenos que tienen mayor grado de inclinación. Aquí hemos exagerado un poco más y tenemos un desnivel de 7 metros de diferencia entre los dos extremos del terreno, donde podemos realizar el mismo tipo de construcciones. Pero cuando tenemos que las columnas sobrepasan los 3 metros de altura, debemos de poder reforzar estas columnas tanto con elementos en diagonal como riostras, cadenas o traves en la parte de abajo, tanto como sus vigas superiores en la parte de arriba. Las excavaciones o los niveles de excavaciones siempre tienen que ser lo mismo. Si ya viste el vídeo de cómo hacer cimentaciones, ya sabes que debes detener, dependiendo de la altura de tu construcción, 40 centímetros mínimo de excavación. Pero estamos hablando de una construcción de un solo nivel. ¿Cuánto de excavación debemos detener? ¿Es un solo nivel? ¿Está seguro que es un solo nivel? No. En este caso, ya la cimentación por sí misma es un nivel independiente adicional a lo que va a tener por la parte de arriba. Entonces, ya no es un solo nivel. Son dos niveles que debemos de asumir para poder crear nuestras bases y nuestras columnas. Si son dos niveles, ¿cuánto de espesor va a tener nuestras columnas? En este caso, hemos incluido columnas de 35 por 35 por la distancia que va a tener sin ningún tipo de recubrimiento. En la parte de abajo no va a tener muros de contención que lo apoyen y solamente van a ser estos pilotes, que son bastante largos. Cuando sobrepasan de los tres metros, debemos de realizar siempre nuestro marco estructural para poder sostener esa parte y no tengas movimiento. De esta forma podemos crear este tipo de elementos sin realizar muchas excavaciones. Esto es una intervención en el terreno más puntual, menos invasiva y que lo puedes utilizar cuando tienes mucha vegetación y no quieres afectarlas con excavaciones que eliminen toda la capa vegetal o toda la flora y fauna del sector. Ahora tienes el mismo ejemplo, es la misma medida de terreno con la misma inclinación y la misma construcción. Pero en este caso, para poder compensar el hecho de que las columnas son muy largas, más de tres metros sin ningún tipo de apoyo. Estamos hablando en el sentido más largo de la columna. Puedes compensarlo con diagonales o pies de amigo que pueden ir de esta forma a la mitad de lo que es nuestra sección de columna o nuestra distancia de columna y a la mitad de lo que va a ser nuestra distancia de viga, que va a ser esta de aquí. Puedes conformarlo de esta forma, diseñarlo aquí, como puedes ver, para poder crear tus cimentaciones si son en terrenos que son muy inclinados. Adicional, si quieres puedes combinar las dos, puedes crear estos tipos de pie de amigos y le puedes ubicar y incluir una trabe en la parte de la cimentación por temas de seguridad. Esto se puede realizar en cualquier tipo de construcción, no importa el tamaño de nuestra edificación, obra, casa, lo que estés haciendo. Si no te gusta esta forma de realizar la cimentación en terrenos inclinados, puedes realizarlo de esta otra forma. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos un terreno de casi 20 metros de largo y que tiene 5.70 de ancho. Tenemos un desnivel en este tipo de terreno de 2 metros 3. Siempre debemos de marcar nuestro nivel desde nuestro nivel de la calle. Es importante en terrenos inclinados saber a qué medida van a estar cada uno de los espacios que vamos a tener en el interior de nuestra casa. Siempre en referencia al nivel de nuestra calle, acera, bordillo, banqueta, como se le llama. ¿De acuerdo? Ojo con esto. Nuestra casa debe estar siempre un escalón, dos escalones más alta que en la línea de nuestro terreno. Siempre. ¿Y qué es lo que te da el nivel de construcción del interior de tu casa en planta baja, primera planta nivel de la calle? Es tu viga, cadena o trabe que vas a encontrar y que va a amarrar los elementos estructurales llamados columnas o castillos. Este terreno lo hemos compartido en tres niveles o terrazas o escalones para poder crear unos espacios que se vayan delimitando en función del desnivel. El desnivel también es una forma de aislar espacios. Y entonces tenemos que nuestro primer nivel va un escalón por encima del nivel de la calle, acera, banqueta, lo que tengas. Nuestra excavación de cimentación o bases va a estar siempre dependiendo del terreno 40 centímetros menos y vamos compartiendo nuestros espacios en función de las distancias que nos dan nuestras columnas. Recuerda ver el video que te dije de las distancias entre columnas y los niveles de excavaciones y los tipos de cimentación que puedes tener, que ya te lo dejé aquí, ya lo sabes. Pero cuando hay desniveles muy grandes y no quieres que queden las vigas, como vimos en los primeros ejemplos, solamente libres y que trabajen a forma de losa, puedes apoyarte en muros de contención. Estos muros de contención pueden ser unos muros de entre 30, 40, 50 centímetros. Cuando ya sobrepasan los 80 centímetros en adelante, deben de ser muros que tengan unas características especiales en cuanto a el armado y estructura que debes tener. Estos muros te sirven para que estas vigas descansen sobre estos muros y por lo tanto las vigas no necesiten tanta armadura o tanto hierro para poder trabajar. Recuerda que siempre tienes que amarrar cada una de las columnas en su parte baja con sus vigas traves de cimentación y en la parte alta también de la misma forma tenemos que crear un cubo estructural para no tener problemas en el futuro. Vamos a ver el mismo modelo pero con más desnivel entre sus escalones. Este es el mismo terreno que acabamos de ver pero tiene una mayor profundidad o inclinación del terreno y que se puede resolver de la misma forma creando unos muros de contención de distinto material. Podrías realizarlos de concreto o hormigón, puedes realizarlos de manera ciclopia y puedes realizarlos solamente con piedra. La diferencia radica en cuál es el más barato. El más barato es el muro ciclopio armado con varillas. Si quieres ver cómo se realiza un muro ciclopio te lo dejo aquí. Este muro debe de contener una zapata corrida que va a amarrar y a agarrarse de las columnas existentes. Pueden salir también desde las columnas muros y desde los muros columnas y deben de tener una base en L para poder compensar los volteos que puedan tener este tipo de muros. Puedes hacer muros interiores o exteriores dependiendo de tu necesidad pero los interiores y los exteriores tienen características diferentes. Bueno y de esta forma espero que hayas entendido el cómo se puede realizar cimentaciones en terrenos inclinados. Si te gustó este video no te olvides de darle al like, suscribirte y si quieres realizar tus construcciones sin ningún tipo de miedo porque no sabes si las columnas las estás haciendo bien, si la cimentación te está quedando como debe de quedar, si la casa se te va a caer, hazte miembro y podrás tener tu asesoría y poder construir sin problemas, sin miedo. Ven, te invito a hacerte miembro. Bueno señores, me despido no sin antes como siempre agradecer a los fabulosos arquimiembros que ya construyen tranquilos y seguros con nosotros. Señores, muchas gracias, 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 gracias. No se olviden de enviarme videos, fotos y demás de los avances de obra. Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Si quieres información más detallada visita la página web architectogratis.com y si quieres tener información a la mano, descárgate el acceso rápido y podrás disfrutar de contenido que te puede servir para tu construcción.